que tal amigos restauradores en esta ocasión vamos a hacer lo que es el proceso de fabricación de puertas y de los estribos de nuestro BMW también vamos a ver si podemos nos alcanza el tiempo y el vídeo para fabricar lo que es el alerón vamos a fabricar uno sencillo y a reparar el lip ya en un vídeo previo ya teníamos el review de este modelo y ya después vamos a hacer lo que es este un rollbar para sujetar lo que son los postes ya que están rotos entonces este vamos a comenzar con este vídeo y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de nuestra placa de foam board como si sima foam board y la vamos a medir aquí aquí yo ya tengo un pequeño pedazo pues la ponemos aquí y la medimos lo que sí hay que curviarla ya que este pues está curviado hay que hacerle esta figura al foam board entonces hay que doblarla con precisión fuerza y sin pasarnos porque pues podemos romperla entonces ya una vez que la tengamos aquí así lo vamos a voltear en la parte interna vamos a marcarlo con nuestro lápiz vamos a marcarlo para hacerle el corte ya que este nada más va aquí al ras entonces ya lo tenemos así ya una vez marcado este aquí está nuestra línea vamos a cortarlo vamos a afilar nuestro nuestro exacto vamos sacarle filo y vamos a cortarle filo y vamos a cortar esta cosa bueno aquí ya cortamos nuestro foam board y lo vamos a medir como podemos ver ya nos quedó al ras ahí está ahí está nada más el de darle una pequeña lijada y sobre eso ya queda ya que el estribo nada más es un pequeño adorno este estribo lo estaba viendo en internet por aquí les pongo la imagen de cómo es entonces vamos a hacer lo que es unas líneas aproximadamente aquí y la otra del otro lado para que ya que aquí lleva un corte aquí lleva un corte está este estribo más o menos así no sé por qué lleva ese corte entonces vamos a replicárselo y aquí en medio casi todo el estribo completo lleva lleva una línea como sumida entonces este también se la vamos a replicar esta se la vamos a replicar con un desarmador plano que entre aquí ya que no lo vamos a cortar nada más vamos a aplastarlo entonces con un desarmador lo vamos a... bueno se ve un desarmador plano ya una vez que lo medimos lo vamos a cortar aquí vamos a empujar y vamos a empezar a marcar ahí como pueden ver se está marcando bien nada más hay que guiarlo completo hasta la parte de abajo sale tal vez aquí en la cámara no me permite verlo pero aquí está la la línea que acabamos de hacer de hecho aquí ya se ve entonces nada más hay de marcarlo y sumirlo un poco así que vamos a marcarlo y les voy mostrando cómo se sume bueno aquí ya está entonces este aquí ya lo podemos ver ya está marcado ya se sumió y ya nada más vamos a hacer el corte de abajo y ya lo ponemos aquí para presentarlo sale todos vamos a hacer el corte vamos a hacer el corte de abajo y vamos a agarrar el corte de abajo vamos a hacer el corte de abajo y vamos a agarrar el corte de abajo muy importante tengan mucho cuidado al hacer este tipo de cortes ya que si no agarramos firmemente nuestra navaja nuestro exacto al momento de estar empujando nos podemos llevar un dedo o algo o se nos puede ir de lado entonces esto arruinaría nuestro corte y aquí está y así de fácil lo cortamos podemos ver si lo enfoca bien entonces ya nada más vamos a presentarlo y ahora se los muestro este ya queda aquí es que prefiría hacerlo del color blanco porque si lo hacemos con la parte perdón con el color amarillo si lo hacemos con la parte blanca brilla más y no nos permite verlo entonces este así ya queda ya nada más ahorita vamos a quitarle los tornillos al carro vamos a desmontarlo que por cierto lo estuve revisando y tiene una cantidad ridículamente bastante perdón de tornillos entonces vamos a quitarle nada más los únicos dos que le dejé para que no nos estorbe la carrocería ahí se cayó la fase se cayó un faro y lo desarmamos completamente vale entonces este ya una vez que está aquí completamente desarmado vamos a este a medir el tribo donde va y vamos a hacer estos pivotes los tres vale bueno vamos a medir ya lo ponemos aquí le damos la vuelta y por la parte interna nada más vamos a marcar lo que son los con un lápiz vamos a marcar lo que son los las bases donde va empotrado y esta es bien fácil vamos a agarrar un aquí ya las tenemos marcadas ahí se alcanza una vez la cámara pero bueno o sea nos gustaría su patrocinio para poder conseguir una buena cámara y aquí nada más con un desarmador cruz que sea más o menos a la medida de esto no exactamente porque queremos que nuestros pivotes queden un poquito apretados entonces nada más vamos a hacerle aquí el hoyo pero sin traspasarlo ya que pues no queremos hacer eso entonces aquí ya quedó nuestro estribo lo que vamos a hacer a continuación vamos a agarrar de lo que nos sobró de los cortes que hicimos vamos a pelar un poquito vamos a sacarle punta a una esquina de esta a un pedacito de esto vamos a redondearlo a sacarlo punta y a meterlo por aquí una vez que nos de esa medida bien aquí ya lo tengo entonces ya una vez que nos de la medida ya vimos que es de aquí vale les recomiendo mucho que lo hagan así con con cuerda o algo así para que pueda entrar bien entonces aquí ya lo tenemos y sobre eso aquí ya lo tenemos lo que vamos a hacer es que pueden ver aquí cabe entonces nada más vamos a poner un poquito de cienocrilato aquí en cada punto y lo vamos a pegar vale entonces vamos a agarrar también vamos a agarrar un poco de nuestra lija tenemos un pedazo aquí está y nada más vamos a a dejarla de aquí, aquí, aquí vale agarramos nuestro cienocrilato perdón que lo haga fuera de foco pero pues no quiero que se vea la marca del cienocrilato digo todos la conocemos pero digo este patrocínanos patrocínanos cienocrilato patrocínanos ocupamos mucho tu material aquí entonces ahí ya quedó ahí ya nada más con lo cortamos aquí y lo perfilamos cortamos lo que es los excesos y ya quedó y así ya fácil ya entra nuestro nuestro strip en su lugar como podemos ver ya quedó un pedazo aquí adentro entonces ya nada más este es hacer los otros bien, bien fácil los vamos a replicar igual así que nos vamos a brincar esta parte ya que mostré como va una parte y vamos a seguirle sale entonces así ya quedó nuestro estribo ya quedó el nivel ya quedó la medida ya nada más vamos a darle una pequeña lijadita aquí abajo en ambos lados y ya quedó y con la magia de la edición les muestro como queda el del otro lado igual aquí lo montamos y ya quedó el del otro lado pueden ver ya quedó fijo ya quedó estable uno quedó chueco la verdad no es magia de edición ayer lo hice el otro estribo y se me olvidó de comentarlo entonces este pues así ya quedó nuestro estribo de ambos lados ya nada más es una pequeña ligerita para que no quede tan alto y vamos a fabricar la puerta aquí como podemos ver la parte interna tiene estos estas bases donde van unos tornillos aquí y aquí y eso nos puede servir muchísimo para hacer lo que es el brazo para la puerta y la vamos a atravesar por este hueco que ya tiene aquí solo que vamos a cortar este tablero dependiendo que tan grande hagamos lo que es el brazo ese nos sirvió muchísimo ya que esas son las bases originales donde iban las puertas pero pues esta es la base así la empezamos a enfocar entonces la base una está rota y la otra pues no sirve entonces no sabemos ni como van así que pues las desechamos y vamos a fabricar otras nuevas lo que si tiene una cantidad increíblemente estúpida de tornillos innecesariamente entonces ya quitamos el tablero y sin necesidad de quitar nada más vamos a hacer lo que es las bases evitando que peguen aquí estos son los postes del cofre entonces evitando que pegue aquí creo que ni se ve bueno y como pueden ver aquí también trae tornillos del spoiler trasero repito tiene cantidad estúpidamente innecesaria de tornillos pero bueno yo le hubiera puesto tantos y sobre esto pues vamos a hacer lo que es la base la vamos a cortar primero nuestra placa de poliestireno la delgadita y vamos a hacerla doble nada más hay que ver que tan grande la vamos a hacer para que nos de la puerta y ya ahorita les enseño como queda una puerta ayer hice ya una pero ahorita les muestro el proceso de hacer la siguiente puerta así que vamos a brincarnos esta parte nada más hay que medir cortar y ya les muestro como queda una base de la puerta Gracias por ver el video.